¡Suscríbete al canal! 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 Esa, la cerveza de Ikea, de sueca. Cerveza sueca, ha dicho que es la chica. De marca Ikea, ¿no? Uy. Que la ICO más bueno. ¿No lo has oído? Internacional. Mía, ha estado durmiendo. Ah, Mía, se ha despertado el bebé. Mira qué peluchito más bueno, Mía. A ver, ñam, ñam. Qué rico. Dale, dale un poquito, sí, dale. Qué bueno. Ay, qué bueno. Ay, qué rico. Dale con la cebita. Ay, mi niña, qué es. Qué mi niña, qué es. Qué mi niña, es una gorpa. Es una gorfita. Es una gorfita. Es una gorfita, Guille. Ay, mi niña. ¿Qué es? Ha venido con un pan debajo de la fe. Chica. Chica. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Guille, ¿verdad? Está suya allá. ¿Dónde está suya allá? Esto es lo que le voy a regalar a mi madre para su cumpleaños, que es este mes. Mira. ¡Mamá, te gusta el cerdito! ¡Joder! ¡Hostia! ¿O este te gusta más? Mírala, mírala. Nuestras aventuras aquí en Ikea se han acabado. Nos vamos ya para casa. ¡Aaah! ¡Y ve a su cepillo, chav! Ya ves. Mira eso. Ya ves, eso se te pica el ojete también. Este cojín es el que tengo yo. No sé. Que duermo todas las noches con él, desde que me lo regaló mi madre. Está la lámpara que le compré yo a mí. Mira qué chula. Mira el sol, ya en el kilómetro. Ya, está guay. Para la habitación de Mía. Mira, ponla en el medio. ¡Ay! ¡Qué guapa la bebé! ¡Ay! Está chula para el sol. Mía, chupitina. Sí. Esa de las nubecitas blancas también está chula. Hay cosas chulas. Pero aquí hay que venir con... Ah, y esta la tiene Diana en su cuarto. La de la estrellita. Pero en color amarillo. Mi hermano y mi madre se acaban de perder. No sabemos dónde están. Ha cogido el caminito a Belén y dice... Estamos en la sección que más le gusta a Javi, la de las alf... Nos hemos pillado. Nos hemos pillado. Te tengo las plantitas. José, me gustan las plantas de maseta. Mi hermano últimamente está obsesionado con las plantas, de verdad. ¿Qué haces? Madre mía, mira los... Mira, se emociona y todo. Parece José de la jungla. Se emociona. Mira, ¿y tu madre qué? Mi madre sigue el rollo. No, a mi madre le gustan las plantas. Pero lo de mi hermano es un vicio que ha cogido. Se ha dejado el tabaco y ahora lo ha cambiado por las plantas. Para fumárselo. Que le he dicho a mamá que coja la orquídea esa blanca. Para comprarle un tiesto de cerámica blanco. A verla. Para ponerla en el mueble. Que queda bonito. Y eso para poner la rosa esa que se le dieron. Perfumado. ¿También? Que queda buen chido. Poli, no vaya a llevarme de Ikea. Bueno. La estoy llorando. Vámonos, gracias. Otro día iré a casa a mi madre y os enseñaré la plantación que tiene mi hermano. No, porque eso ya parece una planta. Un vivero, un vivero parece. Toda la casa llena de plantas. Se va a ser traficante de plantas. Hasta que no le molan las plantas ni nada. Y un coche a mí está aquí y está la así. ¡Cuántas plantas! Mirad, mirad si hay plantas. Estamos en la sección de las plantas. Ah, José está alucinando pepinillos. Míralo, grábalo y llorar. A ver, míralo, míralo. Sí, sí que está flipando en colores un rato. Míralo. Ya. Mirate, se les florece. Qué bello es el top. Está diciendo, y ya está diciendo ahora mismo. Mamá, compre esta planta para la habitación en color lila, que está a juego con las cortinas. Mi madre dice, ya lo tienes bien, gastador, que eres un gastador. Como lo paga la mamá, ¿eh? Mira, mira, ¿ves? Este, Diana. ¿Eso qué es? Un macetero. Pero... Hay un montón de... Son iguales los cactus. Uy, 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 cógela y todo. Ya se ha emocionado, ¿eh? Ya le ha dado la niña a Javi. Y eso fue... Porque se ha puesto topotente, mi hermano, ahora, con las plantas. ¡Uh! Mira, mi madre está haciendo, me quiere, no me quiere. A ver nada más. Sí, me quiere. Mira. ¿Te quiere? ¡Uh! Me la ha lanzado, será capullo. No sé cuál es, cuál es. El que me quiere. Mira, 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 mira. Dame la auxilia. Ya, que va a hacer la comprobación. ¿Encaja o no encaja? Uy, te sobra. Son muy grandes. Es pequeño. Nene. Es pequeño. Palo. Mamá, enséñale tú, que no sabe, va. Mira, ¿ves qué chuli? Vaya, hombre, con lo bonita que es esa. ¿Qué es la? Mamá, esa está más chula. Que tiene ahí el bordaico y todo. Trae leche. Esa más chula. Qué chula. Buah, uno de estos sí que quiero yo, un bonsai. Qué chulo. ¿Esto sí te mola? Ya ves, está guapo. Pero son súper caros. ¿Qué vale ese bonsaito gigante? Ah, espera, lo pone aquí. A ver. 89 euros. 89 euros, un bonsai. Y los pequeñitos, a ver qué valen. Mira. A ver. Este es el aguacate. 20 pavos. Los pequeñitos. Este. Ahí. Este. A ver cómo queda ese, mamá. En blanco. Está chulo. Qué chulo fue pintar, porque compro un botecillo de pintura. Sí, tú me dándole ideas para gastar más. Es que, cójalo en blanco ya. ¿Dónde está? En verde está chulo. Ay, mira, el amarillito, José. Y el lila. Mira qué chulo. A juego por la habitación de la mamá. ¿Para dónde es esa planta? Ahí, en el mueble del comedor. Pues coge esa amarilla. ¿Ya te gusta? ¿Y el negro? Mira. Y esta. Esta mola, eh. Mira. Está todo guapa. Pero a la mamá no le va a molar el precio. 10 euros. Uh. Me va a sacar. ¿No, mamá? Yo no me voy a gastar todo dinero. Esta está chula. Mira. Y encima se refleja tu cara. ¿Eh? Nos podemos hacer. Mira. Nos podemos hacer un selfie. Un selfie con la maceta. Javi, ven. Hazte un selfie con la maceta. Mira. ¿Ves? Un selfie macetero. Eh, eh. ¿Veis? ¿Veis? Que no os engaño, eh. Va. Fuera coñas. Que estos se van a tirar todo el día. Para coger una maceta. Lo que yo digo. Mira. Hola. 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 Hola, baby. ¿Ha salido de una maceta? Mira. De la semillita ha salido la plantita. ¿Eh? Javi. Has puesto la semilla y la salido la plantita. Bueno, nos vamos ya para allá. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Vamos a salir. Estará lloviendo. La puerta giratoria esta. Que se viene para mí. Mira. Que mucho amor. Que mucho amor. ¿Tengo mucho amor? ¿Tengo mucho amor? Mira. Ale. Hola. Ah, pues sí que estábamos arriba, eh. Sí. ¿Qué le he dicho yo? Estos son engañabobos, eh. ¿Y a qué va a echar? Estos grandes. Sí. Este es frío aquí fuera, eh. Sí. Madre mía. Madre mía. Vamos poniendo que niña tiene hambre. Mi niña que tiene un hambre que te cagas. Mira. Ya, ya vamos a comer. Ya vamos a comer. Vamos a comer. Está mosquera. Cuando miña tiene hambre, tiene hambre, eh. Sí. Y se lo come todo. Todo, todo. Todo que le pongas. ¿Qué le vas a dar? ¿La teta o un potito? Pues le voy a dar. Para comer, teta. De postre, teta. ¿Te parece bien? ¿El potito? El potito a la noche. Como ya le he dado antes. Ahora teta, 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 teta. Teta, 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 teta. Voy a grabar a Javi que va a hacernos tres para merendar. A ver qué tal le sale. Bueno. A ver qué tal le sale. No le sale bueno, la verdad. Así que a ver. Ingredientes. Ya le he echado la leche. le he echado azúcar, le he echado los huevos, le he movido y ahora le voy a poner un poquito de harina todo a ojo, ¿no? está a ojo aquí no hay medidas, aquí va todo a ojo claro, así no sale más bueno vamos a hacer unas manualidades, que mi madre compró estas pegatinas de silicona pero no son sellos, no son pegatinas entonces vamos a convertirlo en pegatinas con esta plantilla que viene la vamos a recortar y la vamos a pegar ahí y así se verá la mariposa y luego con esta lámina de imán que ha comprado, cortaremos trocitos, los pegaremos por detrás y quedarán imanes para la nevera, que es para lo que lo quiere nos queda así le hemos puesto los imanes chiquititos ahí y ahora ya pega en la nevera en el móvil chorra de aceite que nos la pegue cojas aquí una cucharadilla lo haces aquí joder, esto es un tutorial claro el tutorial de la crep que buena pinita que hambre todos ya sin comer estoy desmayado todo ya sin comer sea mentiroso ya nada pero yo para mantener mi cuerpo serrano sí, sí, para mantener la barriguita que tienes claro eso no se mantiene de cualquier forma tenías que haberle dado la vuelta a la sartén al aire aunque se me caigan las perras es que tú no sabes vaya lo seguro estoy poniendo en el vídeo que me estás grabando y ahí van a ver que es para flipar ¿sí? sí, ahí hay crees para los que se suscriban y para los que no también ya están las tres acabas Javi que no me voy no, es buena ¿y tapo? ¿a qué no juegas? ¿un trapo? las princesas princesas ¿cómo está la crepe, Alex? está un poco dulce ¿así qué quiere decir? que es regular ¿regular? cuando se entere tu padre que le has dicho que está regular porque tengo sed no es por nada ¿qué tiene que ver la sed? yo te pregunto la crepe ¿está buena o no? está buena ¿tú qué dices, mamá? está muy rica pero hace gusto poco ¿y tú, José? yo ni la he probado o sea que yo la probaré por ti ¿a dónde te vas? de excursión ¿pero a dónde? a la roja de escuela ¿y qué vas a ver? ¿muchos animalitos? película de los niños le daré de comer a los animalitos y me lo pasaré muy guay y me botaré con caballos qué guay ya me contaré con guay de excursión adiós ¡está! adiós